Hoy, los alumnos del Liceo Abdón Cifuentes tuvimos la oportunidad de realizar la visita a terreno. El primer lugar que nos dirigimos fue al Museo Telefónica, en donde pudimos aprender acerca de la historia del teléfono desde sus inicios. Muy buenas tardes, mi nombre es Tomás Inotrosa. Y en mi vida es Carolina Saez. Estamos ubicados aquí en el Museo Telefónica, donde aquí aparece toda la originalidad de los celulares, teléfonos. Vamos con la nota. Aquí vamos a preguntarle a nuestro compañero que nos acompañó, ¿y cómo te pareció la exposición de hoy? Pues me pareció muy entretenida porque mostraba muchas cosas. Por ejemplo, antiguas maneras de comunicarse, antiguos celulares y estaba muy divertido. Muchas gracias. Si le preguntamos a un hombre, ¿por qué no a una mujer? ¿Qué te pareció la exposición de hoy? Me pareció interesante porque tiene distintas cosas que nosotros no sabíamos que existían. Y me pareció muy interesante. Muchas gracias. Luego, nos dirigimos a TVN, en donde recorrimos las instalaciones del canal. Pasamos por el estudio donde realizan las grabaciones de la teleserie Buena Profe. Y terminamos el recorrido en el estudio de Buenos Días. Una experiencia inolvidable y esperamos que se repita. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Constancia Sepúlveda. Luego de todo este tour inolvidable, ¿qué le pareció esta visita a TVN? Me pareció muy buena. Fue algo muy nuevo. Me gustó mucho. Pasamos por varios lugares. Y lo que más me gustó fue pasar por el matinal y sacarme muchas sentidas. Me pareció muy fantástica porque aprendí sobre la magia de la televisión y conocí muchas famosas. Muchas gracias. Bueno, esto fue todo sobre la nota de la visita a TVN. Espero que les haya gustado. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video